Chayán ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? ¿Te hace falta Navidad? Corta, corta, corta Bien, ahora dame una sonrisa así ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? ¿Te hace falta Navidad? Te invito a ser feliz, te hace falta Navidad ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Parabena y en América ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!